¿Cómo desactivar la corrección automática en Samsung Galaxy J5? Si quieres desactivar la corrección automática, en este vídeo te voy a enseñar cómo lo puedes hacer y lo voy a explicar rápido cómo hago en todos los vídeos. Lo primero, entras en Ajustes. Ahora que estás en Ajustes, bajas y entras en Administración General. Ahora en Idioma y Entrada de Texto. Teclado en Pantalla. Ahora tienes que entrar en Teclado Samsung. Escritura Inteligente. Y aquí tienes que buscar la opción de Corrector Automático. Simplemente desactivas el corrector automático en tu idioma y así es como puedes desactivar la corrección automática. Hasta la próxima.